Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo es la próxima relación próxima relación sobre todo para esta gente que está solita para esta gente que está esperando tener pronto esa compañía, ese amor, ese cariño de alguien especial así es que esto es lo que vamos a estar leyendo como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme dedito para arriba en Facebook, Youtube, Corazoncito, en Instagram Corazoncitos también en TikTok y ya sabes que estoy con el canal de Telegram canal de Telegram donde estás recibiendo no solamente estos vídeos que ves por esta red social sino más información que te puede servir siempre de algo venga, vamos a empezar entonces y vamos a ir, aquí te estoy marcando los signos en este caso empiezo con Aries y todos los demás en orden así todo el mundo sabe por dónde debe de ir su signo y vamos a ir leyendo esa posibilidad para los próximos meses de próxima relación vamos a ver qué se viene, quién se viene, cómo se viene y vamos a ir de signo en signo viendo qué es lo que hay, cuál es la tendencia ok, tú sabes que después semana a semana miramos esas posibilidades de amor para cada signo pero vamos a ver ahora en general esa tendencia para los próximos meses, esa próxima relación para Aries ok, así es que vamos a empezar con Aries Aries ya me están diciendo las cartas que parece ser que tienes a más de una persona por escoger que vas a tener más de una persona en este tiempo ¿vale? y que tienes la tendencia de alguna forma a escoger a una persona que viene de tu pasado una persona que desde hace tiempo te viene rondando o que le conoces hace tiempo para algunos será un ex, para otros será una persona con la que fuerteaste hace tiempo para otros será un amigo, una amiga de hace mucho tiempo ok la tendencia tuya es a también tener otras personas de las cuales escoger pero tú te vas de lleno hacia esta persona que procede de tu pasado ok me dicen las cartas que realmente vas a estar pasando un clima bastante puede ser divertido, ameno puede ser que entre medio tengas esta relación con esta persona pero que también puedas estar en comunicación con otras más y me dicen que definitivamente hay alguien que te ronda que definitivamente sí que te puede dar una especie de bonito sueño romántico y a quien deberías de darle el sí pero tú tienes esa tendencia con esa persona del pasado que a ver si esta vez cómo se porta contigo ok vamos a ver si nos quieren decir algo más ok me dicen también las cartas que tú puedes estar en comunicación sí y tal vez forma parte o de esta persona de tu pasado o de estas personas de las cuales estamos hablando tú estás en comunicación con alguien que te hace soñar alguien que a lo mejor tú te chateas y sueñas con que seréis felices seréis pareja y me sale así como tus sueños románticos de esa pareja estable y todo mediante chats todo mediante comunicaciones vamos a ver esta relación como acaba claro pero me dice que esta persona abre mucho el ojo no tiene que ser el 100% de los casos de Aries pero muchos de los casos de Aries esta persona tiene una relación ya estable ok y hay como promesas promesas de que así será de que así no pero no necesariamente es lo que será ojo no el 100% de los casos pero sí aprovecha aprovecha que me dicen las cartas Aries que tú tienes de dónde escoger hay gente que no tiene ¿vale? venga vámonos entonces ahora con Tauro Tauro ¿qué se viene para Tauro? en estos próximos meses de aquí tal vez hasta final del año vamos a ver una tendencia ¿sí? vamos a ver próxima relación para Tauro que se viene para Tauro en estos próximos meses ok ok Tauro Tauro se le ve enamorado enamorada tal vez pasando unos bonitos momentos con alguien digamos a quien tú añoras por quien sientes una gran atracción ¿sí? una relación que es como muy pasional Tauro y Tauro ten cuidado porque tú me sabes planificando todo esto es más teniendo este romance tal vez pero sabes que luego estás como esperando esperando y esperando y me sales esperando como Penélope a su amado aunque tú seas hombre sería entonces la versión masculina de Penélope esperando al amado ojo esperando esperando por momentos de pasión momentos de compartir momentos de tener a esa persona contigo ok cuidado con eso me hables de que en algunos casos hay una relación de tiempo y hay mucha pasión y mucha cosa pero sabes que me ponen como que hubiese alguien más alguien que se interpone en tu camino alguien que no te deja tener esta relación directa por eso entonces puede ser que estás como esperando esperando y esperando pero sabes qué cosa también hay una relación que sí que puede venir no sé si antes o después que está porque a cada uno las cosas le tocarán de una forma pero yo veo dos relaciones para ti una que es una añorada querida esperada y hay otra más que viene de camino es otra relación que puede ser más bien bonita que puede tener éxito que puede tener futuro el tema va a ser por quién te vas a decantar por aquella persona a la que tienes que esperar y que tal vez hasta ahí alguien interponiéndose en tu camino o te vas a decantar por aquella persona que por la cual digamos que está libre y con la cual las cosas ya podrían avanzar vamos a ver qué es lo que vas a hacer en estos próximos meses Tauro venga vámonos entonces con Géminis próxima relación para Géminis próxima relación para Géminis Géminis parece ser que se siente súper feliz parece ser que llega el amor ok parece ser que esa va a ser la tónica de Géminis una felicidad un amor sueños que se hacen realidad ahí a ver ahí si lo pongo es que bueno esta carta queda bloqueada pero ya la ves justo los enamorados carta es más de Géminis y sueños de amor que se hacen realidad sueños románticos sueños de pasión si Géminis parece ser que en estos meses encuentra a una persona que realmente le gusta le agrada muchísimo sobremanera sí y de alguna forma lo que veo es que puede haber una unión hay una elección dice que te tomas tu tiempo dice que no te lanzas a la primera aunque tú instintivamente es lo que harías pero creo que tú quieres estar seguro segura de que esa persona es la persona que realmente sí que de verdad siente por ti y sí que te das cuenta que va a ser la persona que te va a hacer tan feliz ok entonces yo creo que te tomas tu tiempo para elegir sin sin grandes estreses sin grandes querer acelerar sino más bien tranquilamente dominando tranquilizando la pasión con calma sin prisas porque lo que quieres es iniciar un bonito bonito romance así es que muy bien Géminis te felicito muy bien muy bien tómatelo con calma yo sé que la calma pues no es el mejor compañero de Géminis que es tan activo pero mira en este caso te va a salir muy bien cáncer vamos a ver que se viene para cáncer que viene para cáncer esa próxima relación para cáncer en estos próximos meses yo creo que cáncer puede estar como muy contento muy feliz trabajándose de alguna forma a alguna persona o sea haciendo todo ganando territorio con alguna persona ok vamos a ver que nos dicen ves ahí está intentando sacar adelante una relación estas las dejo así porque me han salido muy buenas y es más cáncer tú puedes estar de alguna forma tratando de ver hasta con tres personas tres personas me estás barajando posibles relaciones en estos próximos meses ojo mira tú ni sé si a ti te vienen a la vez si te vienen dos a la vez y después uno más si viene una persona después otra después otra de aquí hasta final de año tienes tienes un popurrí de situaciones que vas a estar de alguna forma intentando sacar adelante y me obtienes la victoria si tú lo quieres o sea al final de todo tú me sacas pareja y son parejas como muy diferentes todas si tenemos mira tenemos una pareja con la que te sientes súper bien una pareja con la que te sientes tal vez seguro segura y una pareja que es la pareja de la victoria ok entonces o una hay hasta una pareja con como con promesa de algo más entonces mira tú por dónde te vas a tomar las cosas un poquito más como con calma y vas a tratar de ver quién es aquella persona que sí tiene sentimientos sí me quiere me llena el corazón ok y es eso vas a estar escogiendo y escogiendo entre diferentes personas tratando de ver quiénes van solamente por la pasión quiénes van por la diversión y quién realmente le estás ganando el corazón y esa persona a ti te deseo lo mejor en esta es una contienda ¿no? a ver quién quién da más quién da más pero te lo vas a pasar pipa ¿vale? venga vámonos por Leo a ver cómo va a estar Leo Leo próxima relación para los próximos meses próxima relación para Leo que dice el amor con Leo llega esa persona Leo se ve como como triste solo haciendo un poco de todo para obtener el amor en estos meses ¿sí? y yo creo que hay una persona una persona que sí que hay una persona que gana sobre unas otras hay una persona que es como fuerte en este en este caso como que hace una apuesta fuerte como que es la persona como que te gana el corazón pero más que el corazón es como que te ganase un poco la mente ¿sí? es como que dijese vale a ver esto esto no sé esto bueno mira de todo esto pum no veo tanto puesto el corazón en ti te veo más solo sola intentando atraer como moscas ¿vale? trabajándote mucho 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 todo este todo este tema porque no hay la persona adecuada y de entre eso tú vas a escoger la que sobresalga más pero no es realmente la persona que te llena ¿ok? Leo ten bastante cuidado porque no vaya a ser que pierdas otra oportunidad que puedas salir luego ¿ok? y yo te veo dándole el sí trabajosamente dándole el sí a quien te ofrezca un mejor futuro aunque no te llene a quien te ofrezca una estabilidad aunque no te llene a quien tal vez represente una estabilidad económica que quieres o necesitas no sé qué decirte hay una persona que por lo menos sí puede darte ese cariño ese amor pero parece que no te llena los demás hay mi madre porque veo tres posibilidades ¿sí? una persona que te da estabilidad una persona que te maneja con la mente y una persona que de verdad tiene sentimientos por ti le gustas de corazón ¿a quién vas a escoger? tu tendencia es a escoger a la persona que te da estabilidad que te da como una especie de plan de futuro pero sabes que en temas del corazón bueno tú decides ¿no? pero si lo que quieres son planes de futuro oye búscate un un fondo de pensiones o no sé ¿me entiendes? es una broma es una broma pero para que veas que a veces pues en el amor hay que escoger un poco de amor ¿vale? ok vámonos con Virgo vamos a ver Virgo pasión pasión desenfrenada estos días próxima relación para Virgo 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 ojo porque comienza desde la soledad comienza desde estar haciendo un poco de todo para sentirse acompañado acompañada y eso a veces no es lo mejor Virgo puede sí estar teniendo una especie de plan de pareja ok y y algo que hay que tener en cuenta Virgo perdón es que tengo los pelitos que me van como ahí está picando me van haciendo así como cosquillitas pelitos más largos que me hacen como cosquillitas y me pica entonces Virgo Virgo me empieza como dije desde la soledad desde la independencia pero también la carencia emocional Virgo quiere como sea ya tener un plan estable un futuro un como quien dice una una pareja totalmente estable esto es lo que quiere esto es lo que necesita y y es como dice tengo que cambiar mi vida tengo que tener una nueva relación y sí que Virgo se va a estar enamorando pero ojo me parte desde la soledad entonces es un enamoramiento que tiene mucho componente de necesidad y en ese componente Virgo se me puede estar enamorando de una persona que realmente tenga ya un compromiso de una persona tal vez que no sea libre de una persona donde donde de alguna forma se esté viendo una especie de triángulo amoroso ok y eso te va a aportar una felicidad porque decir estoy solo sola y bueno me encuentro a esto bueno mira el tiempo que dure y esto no sé que tan bien te haga tal vez te sirve como remedio a la soledad y volverte a sentir vivo viva tal vez profundiza más tu sentimiento eso es lo que tú vas a tener que ver y esto es un poco lo que vas a tener que descifrar en los próximos meses ¿vale? venga vámonos con Libra próxima relación para Libra Libra se me enamora Libra ya está visualizando algo así como planes de boda Libra a ver qué tiene como próxima relación en los próximos meses Libra Libra próxima relación efectivamente enamoramiento efectivamente Libra le echa el ojo a alguien y tiene eso sí Libra sí que tiene de dónde escoger ¿ok? y parte de este escoger ¿ok? tiene también alguien del pasado en los próximos meses se va a estar encontrando con gente del pasado que regresa a tu vida alguna otra persona que sí que está muy enamorado enamorada de ti ¿ok? y que y que con quien yo veo que sí que podrías tener algo ¿sí? porque realmente es como una obsesión contigo lo que tiene no en el mal sentido necesariamente pero sí un poco rollo me encantó me encantó entonces tienes la posibilidad de una persona nueva y esta persona me sale como bastante obsesionada con Libra tienes la posibilidad de una persona del pasado pero que por más que te hace promesas de amor promesas de que ahora todo va a salir bien promesas de esto tú sabes que en el pasado no funcionó o sea que tómalo en cuenta y luego tienes la posibilidad Libra de una persona una persona que me refiere como una persona que ya tuviese pareja una persona que te ofrece una relación tipo clandestina una relación que la verdad parece que te cautiva de alguna forma esta persona te embeleza bastante así es que Libra Libra vas a tener mucha diversión en los próximos meses no vas a parar y lamentablemente Libra que nunca sabe qué decidir pues ahí va a estar tratando de ver con quién me quedo y a quién no venga Scorpio vámonos con Scorpio y a ver qué se viene para Scorpio esta próxima relación ok caen un montón de cartas y me hablan las cartas de una sensación de soledad por una relación anterior también tienes un poco de dónde escoger esta la dejo aquí que forma parte esta cayó aquí sola y estas cayeron por acá ok entonces Scorpio Scorpio tienes varias personas de dónde escoger tú estás inicialmente como centrada o centrado en mente en una persona del pasado alguien que tal vez se fue alguien que te dejó veo también posibilidades con dos personas más hay una de ellas que refleja que realmente está muy a por ti que refleja que puede estarte ofreciendo todo lo que hubieras querido todo lo que hubieras soñado que es como demasiado mágica y lo tengo por aquí es demasiado mágica esta relación se presenta como alguien totalmente enamorado enamorada de ti pero parece ser que esta persona estaría tal vez comprometida tal vez esta persona estaría diciéndote que va a romper su compromiso que va a romper su matrimonio o que se está separando y ahí estaría un poco el peligro de esta persona ahí estaría ese peligro para ti ok yo veo que definitivamente teniendo por lo menos una, dos, tres personas algo bueno podría sacar sobre todo sobre todo que hay una persona que sí que como que hubiese decidido o quisiera hacer un poco realidad esa esa victoria ¿ves? esa posibilidad contigo pero por algún motivo no te decantas por esa persona por algún motivo digamos no te estás decidiendo tanto por esta persona sin embargo esta persona es como que te ofreciera todo y sería tu mejor opción en este momento tal vez cuando más opciones tenemos menos claro lo tienes Scorpio y sobre todo cuando hay alguien que te ha dejado atrás o que te deja atrás y parece ser que esta persona sí que te importa entonces las demás ya las ya no tienes esa esa mente más apacible quieta para decidirte ¿ok? bueno lo bueno es que tendrás de dónde escoger y lo bueno es que siempre podemos seguir mirando qué se viene para ti ok Sagitario próxima relación en estos próximos meses que estamos para Sagitario 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 me empieza como como sufriendo como encadenado a una persona y una persona que tal vez es como que tú ya supieses que tal vez hay mucha pasión entre vosotros como que no puedes más que tener esa pasión contigo ok porque yo veo que esa persona estaría como amarrado a alguien más ok alguien que ya tiene una relación alguien que tal vez está casado tiene pareja y por algún motivo no rompe esa relación ok y yo te veo estos próximos meses soñando encontrándote furtivamente con esta persona porque hay mucha atracción entre vosotros y en ti nace un sueño en ti nace ese sueño ese sueño de pareja ese sueño de amor pleno y cada vez estáis como más enamorados o tú estás más enamorado enamorada pero esta persona tiene pareja tanto así que me sale no que tendría que romper de alguna forma esta pareja pero no necesariamente esa pareja va a romper veo más posibilidad de que tú te puedas alejar de esta persona ok ah mira tú en eso te vas a estar a eso te vas a estar dedicando los próximos meses ok Capricornio venga vámonos a ver Capricornio qué pasa qué pasa con Capricornio próxima relación para Capricornio en estos meses por venir de aquí hasta final final de de año y veo entonces ok veo un enamoramiento que surge una promesa romántica sí pero que de alguna forma estás viendo que se te complica de alguna forma por más que intentas 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 sacar adelante esta relación es como que no logras sacarla adelante no logras ver lo que pasa y sí que hay una fuerte atracción sí que vas a estar teniendo esta esta relación romántica y cada vez más romántica y cada vez a más ok realmente salen chispas entre vosotros pero sabes que noto yo que hay alguien más hay alguien más que te impide una persona que vamos a decir que es como importante en la vida de quien te gusta hay una persona que tal vez te es muy desconocido o desconocida ¿no? quien a lo mejor tú dices no pero está solo no pero está sola sí pero tal vez no ha olvidado a esta persona ok y esto es lo que veo que te va a costar bastante sacar esta relación adelante pero también veo ojo que tienes mucho que ganar mucho que ganar porque esa otra persona va para abajo y tú me vas para arriba ok venga ya iremos revisando con las lecturas semanales cómo avanza este caso vámonos con acuario a ver acuario qué es lo que se viene en esta próxima relación para acuario hay nuevos comienzos acuario hay inicios inicios para acuario uh demasiadas cartas bueno vamos si no a pedir más y entonces acuario acuario se siente muy muy atraído atraída por una persona que realmente le plantea una situación sentimental por quien poco a poco acuario empieza a generar un cariño generar un amor y esta persona se muestra muy deseosa muy conquistadora contigo es posible que te cuente que su relación está mal que realmente entre él ella y su pareja ya no hay lo que hubo porque ojo me sale justamente que esta persona o se está separando o se está divorciando o simplemente esto no funciona es como que tuviesen mucho tiempo juntos y esto ya no funciona y literalmente te dice que eso está muerto ok y ahí es donde yo veo que acuario esto le puede costar mucho pero que es como que poco a poco poco a poco esta persona te come mucho la cabeza de alguna forma hace todo lo necesario para comerte 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 la cabeza y es muy posible que te embarques en una situación romántica con esta persona mucho cuidado acuario mucho cuidado ok venga vámonos 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 con piscis último signo piscis vamos a ver próxima relación para piscis próxima relación para piscis estos próximos meses que se vienen para piscis próxima relación a ver que hay piscis piscis ojo me comienzas solitario solitaria queriendo compañía movilizando a por lo menos dos personas por lo menos y vamos a ver a ver quién pillas y en ese momento no me estás teniendo en cuenta ojo los estados civiles de estas personas piscis quiere compañía piscis quiere que le quieran piscis planifica y dice mira ya veremos luego quiero compañía quiero ver qué pasa para adelante no quiero pensar un rato quiero sentirme amado amada deseada juguetear y no me importa ya verá si es soltero soltera casado o qué ya verá esa persona qué hace por el momento me siento amado deseado me siento en un sueño romántico y ya veremos ok así es que yo creo que piscis está más a la conquista y algo que siento es que si llega a conquistar a esta persona comprometida piscis va a decir a ver que yo no le he prometido nada que yo no le o sea piscis a una persona comprometida ojo que yo le he dicho que con compromiso no pero mira está babeando por mí y eso le va a gustar a piscis se va a sentir así súper 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 como deseado o deseada pero piscis va a decir no si yo no he hecho nada si yo le he dicho que si está comprometido comprometida no pero mira babea por mí qué bien se siente ay qué malosillo piscis espero que tengas y bueno y todos los signos unos meses muy entretenidos con todo lo que hemos leído estaréis acompañados estaréis por lo menos ahí viendo el qué con estas gentes mucha suerte en el amor cualquier cosa ya sabes que podemos revisarla justamente para definir quién te sirve y quién no un besito muy gordito nos estamos viendo bye